Hola a todos, bienvenidos a Dinámica, al curso de Dinámica. Hoy vamos a empezar a ver, o sea, vamos a hacer un ejercicio para afianzar los conocimientos que vimos ayer de la materia sobre los choques oblicuos, los choques no centrales. Y aparte, vamos a continuar con la materia y vamos a ver lo que es la conservación del momento angular, o sea, el momento angular y qué se implica o cómo se entiende que aparezca lo que se conoce como conservación del momento angular. Muy bien, vamos a eso y comenzamos con la materia. Voy a compartir pantalla. Muy bien, adelante de nuevo. Bien, entonces, vamos a empezar a hacer un ejercicio. Vimos los choques no centrales y habíamos dejado un ejercicio ayer propuesto, que era este que está acá, el 1954, que es básicamente un choque de dos discos, un poco para motivar lo que sucede cuando consideramos un choque no central o un choque oblicuo entre distintos cuerpos. Bien, entonces, el enunciado de este ejercicio, que es el 1954 del Relay Sturges. Ahí pueden, hay una gran variedad de ejercicios para que ustedes vayan practicando ya pensando en la prueba final también. Entonces, en este caso tenemos el caso de, que dice el enunciado, dos discos iguales deslizan sobre una mesa de aire. Eso quiere decir que no hay roce asociado a cómo se deslizan sobre una mesa de aire, según se indique la figura que está acá abajo, los dos discos que están ahí. Si el disco A tiene una velocidad inicial de 5 metros partido por segundo, hacia la derecha, y el disco B está inicialmente en reposo, y el coeficiente de restitución vale 0,9, nos preguntan determinar las velocidades finales, después del choque, claramente, en módulo, dirección y sentido de los dos discos. Bien, entonces, este es un problema clásico, o sea, un problema típico, para aplicar lo que vimos sobre los choques no centrales, choques oblicuos, ya que más o menos se pueden acordar de lo que vimos ayer cuando estábamos viendo al vudú. Básicamente, si tenemos dos discos, donde más o menos el movimiento de uno, vamos a poner una situación muy parecida a la que tenemos en el problema, material sin roce. Entonces, más o menos lo que tenemos que ver es cómo estos objetos se van a mover debido a la presencia de este tipo de dinámica. En este caso, vamos a marcar ahí los puntos importantes, y vamos a ver cómo se ve el asunto, más o menos representado como en el caso del problema. Básicamente, aquí tenemos los dos discos, y el centro de un disco justo está alineado con el borde del otro disco. Entonces, cuando dejamos correr el video para ver lo que sucede, vamos a ponerlo ahí, porque más o menos ya sabemos para dónde van a ir. Vamos a ver cómo una partícula, cómo un disco se mueve, impacta al otro, y el otro sale despedido, debido a que hubo un intercambio de momento. Una de las cosas importantes que nos están pidiendo, que nos están diciendo en el mismo ejercicio, es el hecho de que existe un coeficiente de restitución. Aquí esto no lo consideré. Vamos a poner restitución 1 en ese disco. Y para que comparen la situación entre un caso con coeficiente de restitución 1, que significa que nuestro sistema es 100% elástico, o que quiere decir que la energía cinética se conserva, cómo se comportan nuestros objetos, al caso contrario, que nuestras partículas son 100%, vamos a poner que no se desaparezca nunca la línea esa. ¿Qué pasa si son un choque completamente plástico? Entonces, en este caso, el coeficiente de restitución es 0. Y en este caso también. Entonces, vamos a ver cómo se comporta. Ustedes más o menos vieron cómo se movía en el otro caso, que salía uno para un lado y otro para el otro. Y en este caso, ¿qué va a suceder con el choque? Si se dan cuenta, si lo pudiéramos comparar uno con otro, el ángulo cambió un poquito. Y eso quiere decir, está relacionado a que hubo una transferencia de momentum un poco menor, o sea, que la... No, no, transferencia de momentum, perdón. Que las velocidades finales en la dirección que se considera normal al choque, las velocidades finales son un poco menor. Es la componente normal. Recuerden lo que es una componente normal, o una componente... Las componentes tangenciales. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos el choque, antes de que choque, en un momento antes, podría ser el... Más o menos aquí podemos ver que cuando hubo el choque entre las dos partículas... Esta cosa no me deja regresar. Ahí. Justo en ese momento podemos ver que más o menos una cosa como ahí sería lo que es la componente tangencial. Y por otro lado, una cosa como por ahí donde es básicamente una línea que pasa por los dos centros de nuestros objetos. que sería más o menos uno por ahí y el otro por ahí sería lo que sería la componente normal donde ocurre la transferencia de momentum directamente. Mientras que la componente tangencial donde está el láser rosado las velocidades finales se mantienen iguales a las iniciales. Eso es lo que habíamos visto ayer. Vamos a aplicar eso ahora al nivel del ejercicio. Tenemos este problema con los dos discos. Uno se mueve a cinco metros partido por segundo tienen igual masa así que no nos tenemos que preocupar de eso. En el sentido que la conservación de momentum como siempre el momentum depende es proporcional a la masa. Va a ser mucho más sencillo. Vamos a poder simplificar el término de masa. Pero el punto es ver cómo se modifican nuestros parámetros. Bien, como decía originalmente al inicio vamos a estar considerando un caso donde no existe fricción. Por lo tanto no va a existir un impulso asociado al asociado al efecto de que existe el roce. Entonces el momentum directamente se va a conservar entre los dos discos en el sistema total. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo vamos a tener que el momentum inicial del disco A que le vamos a llamar al que está en movimiento más el momentum inicial del disco B que está en reposo o sea ese momentum va a ser cero tiene que ser igual a la suma de los momentum finales del disco A y del disco B. Recuerden que las masas son iguales y por lo tanto vamos a poder simplificar todos los términos y va a ser básicamente un problema de encontrar las velocidades. No vamos a tener que lidiar tanto con los términos asociados al momentum. Bien, entonces nuestra ecuación de conservación de momentum del sistema va a ser básicamente el momentum inicial va a estar dado solamente por el disco A ya que el disco B está en reposo por lo tanto no contribuye no tiene un momentum inicial. Entonces la ecuación que tenemos que tratar de resolver es que a partir del momentum inicial encontrar cuáles son las velocidades finales del disco A y del disco B. Una de las cosas importantes y es lo que vimos ayer es entender o encontrar cuáles son las coordenadas normales y tangenciales o las direcciones normales y tangenciales del impacto entre estos dos discos. Entonces si nos fijamos cuando los discos chocan se forma un triángulo rectángulo muy importante para analizar las direcciones porque como les decía ayer la dirección normal va a ser la dirección que junta que une a los dos centros de los discos mientras que la dirección tangencial va a ser una que es perpendicular a la dirección normal en el punto de contacto. ¿Ya? Entonces en este caso nos damos cuenta que cuando los dos discos están en contacto se forma un triángulo rectángulo donde el triángulo rectángulo está asociado en parte está definido por los tamaños de los radios de los discos aquí para nuestro caso da lo mismo el tamaño del radio porque nos vamos a dar cuenta que se cancela del punto de vista da lo mismo si un disco grande mientras sean de igual radio del mismo tamaño de radio y de la misma masa estos factores no van a no van a importar tanto para nuestro problema. Bien entonces tenemos que en este caso para el caso de dos discos iguales de igual masa el triángulo rectángulo que se forma tiene esta pinta por un lado un cateto tiene valor r el radio del disco ya que está asociado a esa parte que está ahí y por otro lado la hipotenusa tiene largo dos veces el radio porque va desde un centro al otro el otro cateto lo dejamos libre pero sabemos que con el teorema de Pitágoras lo podemos calcular sin ningún problema hay que sumar en este caso restarle a la hipotenusa al cuadrado hay que restarle el otro cateto y sacarle la raíz cuadrada si hacemos ya sabiendo los distintos tamaños que tiene nuestro triángulo rectángulo vamos a poder identificar cuánto vale el seno del ángulo ya que va a ser el cateto opuesto partido por la hipotenusa y eso implicaría que en nuestro caso el seno de teta va a ser r partido por 2r y eso implica que vale un medio por otro lado si quisiéramos calcular el coseno y vamos a ver que lo vamos a necesitar necesitamos el cateto adyacente y en ese caso hacemos lo que les había comentado raíz de la hipotenusa al cuadrado que en este caso va a ser 4r cuadrado menos el cateto que conocemos el cateto opuesto al cuadrado eso nos va a dar el cateto que queremos y esto básicamente nos va a salir un r global que se va a cancelar con el r de abajo y nos va a quedar que el coseno de teta vale raíz de 3 medios ahora ¿por qué necesitamos eso? es porque necesitamos escribir una relación entre las direcciones normales y la dirección tangencial para la cual nuestro sistema tiene que estar ajustado para escribir las velocidades de la forma más fácil posible entonces viendo que en comparación a la dirección horizontal que sería por ejemplo el pitongo tenemos la dirección normal la vamos a poner aquí por simplicidad entonces tenemos que bajarnos un ángulo teta ¿eso qué va a significar? que si vemos los triángulos que se van a formar nos va a decir que la dirección normal tongo en etongo tiene que ser igual a coseno de teta ya que tiene una componente una componente horizontal que es coseno de teta y una componente que apunta hacia abajo la dirección j-tongo que vale seno de teta ahora la componente tangencial va a tener una componente en itongo igual a seno de teta ya que este lado va a ser teta seno de teta y hacia arriba va a tener una componente en j-tongo que vale coseno de teta nosotros en realidad seno y coseno nos sirve para entender cómo es la transformación entre la base cartesiana original y la base de la dirección normal y la dirección tangencial de nuestro sistema para el choque lo bueno es que ya conocemos cuánto vale cosenos y los senos ya que lo acabamos de calcular usando el triángulo rectángulo que se forma cuando los dos discos están en contacto por lo tanto lo que vamos a obtener es que la dirección normal es raíz de tres medios o sea raíz de tres partido por dos por y-tongo menos un medio j-tongo y la dirección tangente t-tongo es un medio y-tongo más raíz de tres partido por dos j-tongo entonces aquí tenemos la regla de transformación que nos sirve para nuestro sistema de hecho lo voy a poner un poquito más para que se destaque después cuando tengan los apuntes todo esto está en el campo virtual para que no se le olvide revisarlo bien entonces ya con esa información podemos calcular o podemos encontrar cuáles son las componentes de la velocidad de los vectores velocidad en términos de las direcciones n-tongo y t-tongo entonces por ejemplo si tenemos el vector de la velocidad de a inicial sabemos que tiene una velocidad que solo está en la componente y-tongo porque nos dicen que se mueve con cinco metros partido por segundo hacia la derecha horizontalmente hablando eso va a implicar que vamos a poder calcular la parte normal o la parte de la componente en la dirección normal básicamente agarrando el vector y haciendo el producto punto con el vector n-tongo entonces en este punto ustedes se tienen que dar cuenta de que este tipo depende de y-tongo punto n-tongo eso va a ser igual a solamente la componente que depende de y-tongo recuerden que y-tongo por y-tongo es uno y-tongo producto punto j-tongo es cero y-tongo con j-tongo son ortogonales entonces eso va a significar que el vector normal o sea la componente normal de la velocidad inicial del disco a va a ser solamente la velocidad inicial multiplicado por raíz de tres partido por dos si queremos encontrar la componente tangencial de este vector velocidad tenemos que realizar el mismo proceso pero hacer el producto punto entre el vector velocidad inicial producto punto el vector unitario t de tal manera que como ya vemos el vector unitario t tiene su componente en y-tongo es un medio por lo tanto nos va a quedar la velocidad inicial o el módulo de la velocidad la rapidez del disco que inicialmente llevaba multiplicado por un medio y eso sería para la velocidad inicial ahora para las velocidades finales para encontrar las componentes normales tangencial ya sabemos algo que aprendimos ayer en la clase que primero que nada que en el sistema normal tangencial de la colisión las velocidades finales tangencial de ambos cuerpos son exactamente igual a las velocidades iniciales del cuerpo no existe transferencia de momentum en la dirección tangencial por lo tanto ya sabemos que la componente tangencial o sea la componente de la velocidad de a final en la dirección tangencial va a ser básicamente igual a la velocidad que llevaba a en la dirección tangencial inicialmente o sea la velocidad la rapidez de a inicial partido por dos por otro lado como el cuerpo b estaba en reposo inicialmente entonces su componente tangencial también va a ser cero porque estaba en reposo entonces ya tenemos por lo menos una componente de las dos que tienen que formar cada uno de estos vectores en la dirección normal y tangencial bien otra cosa que aprendimos ayer era el hecho de que cuando ocurre un choque oblicuo tenemos el hecho de que la transferencia de momentum efectiva ocurre sobre la dirección normal y por lo tanto la estimación que tenemos relacionados al coeficiente de restitución solamente envuelve o le importan las velocidades iniciales y finales en la dirección normal de tal manera que en este caso en este caso la dirección el coeficiente de restitución va a ser menos la diferencia entre las velocidades finales partido por la diferencia de las velocidades iniciales entre los dos cuerpos pero en la dirección solo las componentes normales es la que nos interesa muy bien eso que va a implicar si reemplazamos los valores que conocemos dentro de las expresiones para el coeficiente de restitución lo que vamos a tener es que el coeficiente de restitución va a ser menos la diferencia de las velocidades finales que es lo que queremos encontrar de hecho que es lo que no conocemos pero las velocidades iniciales ya las conocemos porque la velocidad de B inicial es cero ya que está en reposo y la velocidad normal del cuerpo A es la rapidez por raíz de tres partido por dos que fue lo que calculamos acá en esa parte entonces claro como tenemos aquí un cero y aquí tenemos un menos con el menos de arriba se nos van a cancelar y por lo tanto nos va a decir que el coeficiente de restitución tiene que ser igual a la diferencia partido por la rapidez por raíz de tres partido por dos eso que va a implicar que la velocidad final de B en su componente normal va a depender como la velocidad final de A en su componente normal más coeficiente restitución multiplicando a este término que está acá el de la velocidad de la rapidez inicial por raíz de tres partido por dos bien y eso de qué nos sirve esto nos sirve un montón porque ahora podemos escribir la conservación de momentum en la componente normal y reemplazar gracias que ahora tenemos esta ecuación y esta ecuación eso quiere decir que tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas y podemos resolverlo sin ningún problema bien entonces que va a implicar eso que donde aparezca la velocidad de B vamos a reemplazarlo con esta expresión que tenemos acá entonces eso va a significar que vamos a tener la velocidad normal inicial más la velocidad normal final de A más lo que venía asociado con el término B de B B B de F normal que era la velocidad final de A normal más un extra que dependía del coeficiente de restitución muy bien ahora eso que va a implicar esto va a implicar un término muy directo porque este término que está acá por lo menos el raíz de tres medios exactamente igual que el de acá se lo pasamos para el otro lado y nos va a quedar aquí nos va a salir un factor 2 global entonces nos va a quedar que la velocidad la componente normal de la velocidad de A final va a ser básicamente la velocidad la rapidez inicial por raíz de tres partido por cuatro por uno menos el coeficiente de restitución así así tenemos este término que está acá ahora bien ahora bien este término con esta información sobre la velocidad final de A en la componente normal lo podemos reemplazar en nuestra expresión que teníamos acá arriba para la velocidad de B final en la componente normal y eso básicamente al juntar todo pueden hacer el álgebra nos va a dar la rapidez inicial partido por raíz de tres partido por cuatro por uno más E aquí aparece un término más porque si pueden contar aquí tenemos un cuarto y aquí tenemos un medio o sea tenemos un medio menos un cuarto nos queda menos un cuarto más un cuarto y eso es lo que sobrevive entonces por eso aparece uno más E en nuestro cálculo bien ya con eso tenemos todo lo necesario para cada una de las componentes entonces ya con esto tenemos el ejercicio casi hecho que nos queda responder la pregunta del ejercicio que es simplemente determinar las velocidades finales en módulos dirección y sentido de los dos ya tenemos las componentes normales tangenciales de las velocidades finales y de las velocidades iniciales solamente nos queda transformar esos vectores al sistema coordenado cartesiano que era el que estaba al inicio del problema entonces como vemos eso en este caso por un lado tenemos que la componer para el vector a recuerden que básicamente nosotros tenemos lo voy a anotar acá también para que no quede tan suelto esto nosotros tenemos que el vector a final lo podemos escribir como la componente final normal por el n tongo más la componente final tangencial por la componente de tongo para que no se vayan a perder cuando vean la resolución entonces como tenemos los valores o las expresiones para cada una de las componentes nosotros sabemos que sea como sea nuestro vector está escrito de esta manera según esta parametrización las direcciones normal y tangencial la rapidez inicial del disco a por un medio de este tongo más la raíz de 3 partido por 4 de 1 menos c en la dirección normal si retrocedemos y cuando vimos la relación que existe entre el sistema cartesiano y el sistema normal tangencial nos vamos a dar cuenta que cada vez que tengamos un n tongo lo podemos escribir como una combinación entre el vector unitario y tongo y el vector unitario j tongo por otro lado cada vez que aparezca el vector unitario t tongo también va a aparecer una combinación de esos dos términos entonces ¿eso qué significa básicamente que si reemplazamos n tongo j tongo con j tongo y lo que nos vamos a dar cuenta que este término que está acá se va a juntar con este que está acá y este con el de acá si ya reemplazamos directamente los valores porque el único valor que necesitamos es básicamente saber cuánto vale e el consciente de restitución quienes en el enunciado nos dicen que vale 0.9 básicamente esa expresión que 1.14 por j tongo y todo eso va multiplicado a la rapidez inicial la rapidez nos dicen que son 5 metros partido por segundo y si multiplicamos cada uno de esos términos por 5 nos va a dar que el vector velocidad final para el vector A vale 1.43 75 por y tongo más 2.0568 por j tongo y eso va a corresponder al vector final en dirección sentido y toda la cosa tal como lo están pidiendo en el ejercicio ahora falta simplemente hacer lo mismo para el vector B de F ya entonces en este caso básicamente tenemos que repetir la misma grasa solamente en este caso un poquito más sencillo porque el vector la componente tangencial del vector B de la velocidad del disco B final es cero recuerden porque en la dirección tangencial no existe transferencia de momento eso va a significar que simplemente tenemos que transformar N en y tongos y j tongos que tenemos el cambio acá y juntar todo y evaluar entonces en ese sentido lo que vamos a tener es que el vector velocidad final es básicamente la rapidez por 1,9 y eso multiplicando 3 partido por 8 por y tongo menos raíz de 3 partido por 8 por j tongo y eso si traspasamos todo a número y agregamos el hecho de que la rapidez inicial son 5 metros partido por segundo lo que lo que obtenemos es que el vector de velocidad final es básicamente 3 56 3 por y tongo menos 0 punto 57 por j tongo y esto es más o menos lo que observamos en el algodú en el sentido que cuando ocurre la colisión los dos discos los dos discos uno va a salir con velocidad vertical hacia arriba y el otro sale con velocidad vertical hacia abajo y ahí podemos ver cómo viaja debería haber puesto que también se viera el momentum y ahí podemos ver cómo quedan los dos discos cuando se mueven uno viaja hacia arriba y el otro viaja hacia abajo unas pequeñas diferencias en cuanto a sus momentum ya que pueden ver que el de acá la velocidad horizontal es de 3,5 por y tongo mientras que el de arriba la velocidad horizontal es de 1.43 eso quiere decir que va más lento horizontalmente pero verticalmente va con una velocidad de 2 y este va con una velocidad de menos 2 que básicamente está diciendo que va un poquito más rápido el de arriba están casi iguales básicamente el mismo valor vertical y horizontal verticalmente se mueven igual pero horizontalmente hay una pequeña diferencia muy bien entonces básicamente así se hace este ejercicio si dan cuenta es darse cuenta que en un choco oblicuo la transferencia de momentum solo ocurre en la dirección normal a la colisión y que debido a eso fue mostrado de trabajar el problema como si fuera un choque de partículas en una dimensión pero tomando en cuenta que todo lo referente al coeficiente de restitución y etcétera importa solo para el caso de la dirección normal en la dirección transingencial mantenemos las velocidades igual que antes muy bien vamos a continuar con la materia espero que haya quedado claro este ejercicio también recuerden que estos ejercicios les sirven para practicar para la prueba todas las resoluciones están en el campo virtual y eso muy bien entonces ahora vamos a empezar a ver vamos a agregar otra conservación a nuestro sistema o sea otro contexto donde es importante entender qué está pasando cuando las fuerzas están presentes en un cuerpo entonces vamos a considerar el caso del momento y del impulso angular como el nombre ya más o menos lo indica vamos a hablar de situaciones donde el cuerpo que está siendo afectado por una fuerza describe algún movimiento que no es una línea recta que aquí tiene un movimiento que va cambiando de ángulo recuerden que un objeto al moverse por ejemplo con respecto a un punto o si lo definimos en coordenadas polares ya sabemos que este cuerpo al moverse para allá va a estar cambiando su ángulo entonces van a ser cantidades que van a estar relacionadas con movimientos de rotación en cierta manera o movimientos donde giran en torno a un punto por ejemplo entonces en este caso vamos a definir el momento el momento angular como una cantidad que va a ser el producto cruz de un vector brazo similar como al vector brazo que utilizábamos cuando calculábamos el torque de acuerdo que el torque era R cruz F en este caso el momento angular va a ser R cruz el momentum lineal de que lleve la partícula P como estamos calculando un producto cruz con respecto a un vector brazo ese vector brazo tiene que estar siempre referenciado a algún punto con respecto al cual estamos calculando el momento angular al igual que antes cuando realizábamos el torque o calculábamos un momento de inercia o lo que sea siempre tenemos que referenciar con respecto a qué estamos calculando contra qué esperamos que nuestro objeto esté girando entonces en este caso el punto para considerar va a ser el punto P eso quiere decir que los momentos angulares no necesariamente valen igual va a depender en principio de ese brazo muy bien aparte del momento angular por ejemplo si en vez de trabajar en un sistema coordenado cartesiano o lo que sea quisiéramos trabajar en un sistema coordenado polar en coordenadas polares o coordenadas cilíndricas ya aquí vemos de manera evidente que el brazo producto cruz el momento lineal donde en este caso la velocidad la podemos describir en coordenadas cilíndricas o sea una componente que depende radialmente de la componente r-tongo y otra que depende de teta-tongo eso va a implicar que cuando calculemos este producto cruz como este brazo es proporcional a r-tongo el único término que nos va a interesar para hacer el cálculo es el que depende de la componente ortogonal esta componente que depende de r-tongo producto cruz esa otra que depende de r-tongo también nos va a dar cero entonces lo único que sirve es esa con esta que está acá entonces hacemos el cálculo ya que los productos cruz ya los conocemos de memoria y nos va a quedar que el momento angular va a ser igual a la masa hacia el radio o al largo del brazo la masa del cuerpo la velocidad de la componente t-tongo multiplicado a la dirección catón eso quiere decir que el momento angular apunta siempre perpendicular al plano de movimiento donde el cuerpo se está moviendo muy bien así vamos a también de la misma manera que cuando vimos un momento lineal introdujimos lo que era el concepto de impulso debido a una fuerza en este caso vamos a definir lo que es el impulso definido o sea con respecto a una fuerza que genera un movimiento angular entonces en este caso como ambos son impulsos el que vimos anteriormente para el momento lineal y ahora para el momento angular nos vamos a dar cuenta que el impulso angular lo vamos a calcular como la integral sobre el tiempo que dura el efecto de la fuerza el brazo producto cruz de la fuerza y eso ya lo vimos antes el brazo producto cruz de la fuerza es el torque que se genera debido a esta fuerza entonces básicamente cuando hablamos del impulso angular estamos hablando de la integral del torque sobre un periodo de tiempo de la misma manera que cuando vimos el impulso que era la integral de la fuerza aquí vemos que el impulso angular es la integral la integral del otro término muy bien bien ahora que podemos hacer con este impulso y con este momento angular vamos a considerar por ejemplo que sucede que sucede si nuestro momento angular variase en el tiempo dependiese del tiempo le vamos a calcular la derivada que significa la presencia de la derivada entonces como el momento angular depende de r y del momento si hacemos la derivada en función del tiempo tenemos que distribuir las distintas componentes por ejemplo la derivada la derivada de r en función del tiempo o sea la derivada del brazo en función del tiempo que eso va a corresponder a la velocidad de nuestro cuerpo producto cruz la masa por la velocidad porque este es el término que no se ve afectado por la derivada y ahora vamos a derivar el segundo término que nos va a quedar r producto cruz la masa por la derivada de la velocidad del vector velocidad en el tiempo en este caso esa derivada corresponde a la aceleración y en este caso que está acá corresponde a la velocidad que es lo importante que acá nos va a suceder lo que nos había sucedido antes cuando estamos viendo el momento angular y el producto cruz de r con respecto a r lo que nos daba cero en este caso como es la velocidad producto cruz de la velocidad nos va a contribuir con un cero vector en esa parte mientras que del otro lado como esto es la aceleración la derivada de la velocidad en el tiempo es la aceleración ese término que está acá corresponde a la masa por la aceleración de nuestro cuerpo y nosotros ya sabemos por la segunda ley de Newton que eso tiene que corresponder a la suma de las fuerzas totales que actúan sobre nuestro cuerpo entonces esto nos va a dar básicamente la fuerza entonces lo que nos está dando al fin y al cabo es que la derivada en función del tiempo del momento angular corresponde a R cruz F que es el torque entonces aquí ya tenemos dos cosas interesantes por un lado tenemos que la derivada del momento en función del tiempo es la fuerza y ahora que la derivada del momento angular en función del tiempo es el torque que se ejerce sobre ese cuerpo ahora que pasa si agarramos esta ecuación que tenemos acá ahora vamos a poner un colorcito de nuevo si agarramos esa ecuación que tenemos acá y la integramos en el tiempo vamos a la integrar sobre de T eso va a significar que si la integrabo en un tiempo T inicial hasta un tiempo T final vamos a tener que integrar la derivada del momento angular en función del tiempo eso ya sabemos lo que es va a ser la diferencia entre el momento angular final y el momento angular inicial y por otro lado la integral en el tiempo del torque ya sabemos lo que es y eso es el impulso angular lo que definimos al inicio cuando les comentaba esto que estaba acá el equivalente al impulso lineal ahora tenemos el impulso angular y nos damos cuenta que si integramos esta relación de que la variación del momento angular corresponde al torque al integral nos va a dar que la variación del momento angular va a corresponder al impulso por lo tanto vamos a tener una relación muy parecida que cuando vimos el principio de trabajo de energía cuando vimos la relación entre el principio entre el momento y el impulso y ahora vamos a ver una relación similar pero con momento angular y el impulso angular que el momento angular final del cuerpo va a ser igual al momento angular inicial más lo que nos contribuía el torque eso que quiere decir primero que nada si yo tengo un cuerpo vamos a borrar eso porque ya no es no es importante si yo tengo un cuerpo vamos a quitar el y esto lo vamos a quitar también vamos a agarrar ese cuerpo ahí le vamos a poner un vamos a poner un eje lo vamos a afectar por una fuerza entonces ustedes ya saben que esto va a empezar a girar sin ningún problema lo importante acá es darnos cuenta que durante por ejemplo ahora el sistema se encuentra con momento angular cero debido a que el objeto está quieto a medida que nuestro cuerpo empieza a ser afectado por el torque asociado con esta fuerza que estamos aplicando en un borde el momento angular está cambiando está creciendo en este caso el momento angular debido al hecho de que hay un torque que lo está afectando y lo está cambiando momento a momento y si la fuerza deja de actuar nos vamos a quedar con un disco que se va en este caso con esta circunferencia que se va a mantener moviendo con la misma velocidad angular a perpetuidad o sea básicamente durante el periodo que la fuerza está actuando vamos a percibir que hay un cambio de momento angular entonces por ejemplo ahora pongo la fuerza para el otro lado y vamos a ver cómo el momento angular de nuestro sistema se va a ir reduciendo debido a que ahora el torque está contribuyendo de manera negativa entonces está provocando lo que nosotros ya habíamos visto cuando vimos la ley de Newton está provocando una desaceleración angular el efecto de esta fuerza que está actuando y ahí lo vemos cada vez que se está poniendo cada vez más lento en el giro y como la fuerza continúa actuando ahora empieza a cambiar el momento angular cambiándole de dirección y al igual que antes si la fuerza de repente deja de ser deja de actuar nuestro sistema simplemente se va a mover con velocidad angular constante indicando que el momento angular sea mantenido constante mientras no hayan torques presentes y esa es una de las moralejas más importantes si el torque o el impulso angular cesa ya no es efectivo después de un cierto tiempo el momento angular es una cantidad que se conserva y esto es lo que conocemos como la conservación del momento angular y es súper importante por ejemplo cuando vimos las leyes de Kepler y que sufrimos resolviendo el sistema de ecuaciones y la ecuación de movimiento de la ley de Kepler entender las leyes de Kepler desde el concepto de momento angular es mucho más sencillo que de la manera resolviendo el sistema de ecuaciones que como viene escrito en los libros entonces aquí ven una de las ventajas que tiene entender el momento angular bueno vamos a dejar este ejercicio el 1966 propuesto para que ustedes lo revisen y lo vamos a intentar hacer el lunes aparte de resolver algunas dudas de ejercicios de los distintos capítulos y por hoy esto sería la clase de hoy sobre dinámica si tienen dudas preguntas ya saben donde ya saben donde la pueden hacer ahora que pare la la grabación muy bien voy a apagar la grabación y si tienen dudas preguntas la grabación para que sea la grabación de la grabación